de la actitud de expulsión y aprobación en su caso. Insisto, doble B. Segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las tablas de valores militares de sol y construcción en el municipio de Cuxapara, de prisión de Río, para el Ejército Fiscal de 2012 con solicitud de dispensa del trámite de la actitud de expulsión y aprobación en su caso. Insisto, doble, doble B. Segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las tablas de valores militares con solicitud de dispensa del trámite legislativo de discusión y aprobación en su caso. Un teléfono, por favor. Insisto, doble B. Segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las tablas de valores militares de suelo, construcción del municipio de Cuxapara, de la actitud de la actitud de la actitud de expulsión y aprobación en su caso. Segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las tablas de valores militares por el que se aprueban las tablas de valores militares de suelo y construcción del municipio de Cuxapara, de la actitud de la actitud de la actitud de la actitud insisto, doble Z. Segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las tablas de valores militares de suelo y construcción del municipio de Cuxapara, de la actitud 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 de suelo y construcción del municipio de Cuxapara, de la actitud de la actitud de la actitud de la actitud 2012 con solicitud de despensa del trámite de fiscativo, discusión y aprobación en su caso. Inciso triple D. Segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las hablas de valores unitarios de construcción del municipio de Linalá, Guerrero, para el juicio fiscal 2012 con solicitud de despensa del trámite de fiscativo, discusión y aprobación en su caso. Inciso triple D. Segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban.